En el marco del segundo aniversario de la Biblioteca Central Campus Victoria, a celebrarse el próximo 5 de noviembre del año en curso, se tienen programadas una serie de actividades relacionadas con los libros, en donde los universitarios interesados podrán participar analizando y reflexionando un libro de su elección, para posteriormente exponer en público el impacto que éste tuvo en su persona. Al respecto, habla la maestra Beatriz Ruiz Lozoya, directora de bibliotecas de esta Casa de Estudios. Bueno, en este aniversario, este segundo aniversario de la Biblioteca Central, tenemos una serie de actividades. Nosotros vamos a celebrar el día 5 de noviembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Tenemos muchas actividades. Una actividad que me emociona mucho compartir con ustedes es la actividad que tenemos de la presentación, del análisis de un libro. Aquí estamos invitando a los jóvenes universitarios. Esta actividad se va a llevar desde el día 5, lunes 5, desde las 12 del día a las 14 horas. Son dos horas que vamos a tener, son alrededor de seis exposiciones, donde ellos van a presentar su libro. Lo van a presentar a toda la comunidad. Va a ser aquí en la biblioteca. Todo el día vamos a tener muchas actividades. En la biblioteca aquí vamos, montamos un escenario muy bonito. Vienen de otras facultades y bueno, aquí estamos invitando a los maestros. Porque el día 24 fue de los maestros hacia los jóvenes, hacia los estudiantes. Ahora son de los estudiantes hacia los maestros. Y bueno, ya tenemos muchos maestros que dicen vamos a estar con ustedes para ver esa presentación de los jóvenes.